Muy bien, pues muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta, nuestra siguiente sesión, a este webinar de Latin America Speeding Master Meeting. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy, bueno, ya saben, tenemos a nuestros coordinadores de alguna manera que nos están apoyando siempre en el detrás de cámaras, que es María René y Lili Uribazo. Pero Fer no nos puede acompañar nuevamente. Muy probablemente se conecte más al ratito. Él sigue dando su certificación. Entonces, ahorita está por terminar y si tiene tiempo, ya saben que se va a conectar. Y pues Mari, ya saben, ahí siempre en los pasillos de Zoom nos va a estar ahí observando silenciosamente, viendo qué están haciendo todos. Y Lili, pues nos va a apoyar con las preguntas al final de cuentas. Y bueno, pues vámonos con nuestro amigo Mayuyi. Qué bueno que te conectaste. María también, qué gusto verlos. Sacil. Vamos a empezar entonces. Otro invitado, Leo Zapata. Leo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes allá. Buenas tardes. Ciudad de México, a todos. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias, Carlos. Emocionado nuevamente por esta invitación. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado. Yo sé que ahorita son tiempos difíciles. A veces tenemos mucho trabajo, a veces tenemos otras situaciones, ¿verdad? Pero qué bueno que pudiste tomarte el tiempo y estar aquí acompañándonos nuevamente en esta segunda, su segunda visita aquí al programa. Nos da, nos da muchísimo gusto. Y bueno, antes que nada, vamos a ver. Leo, cuéntanos, ¿qué has hecho desde la última vez que platicamos? ¿Qué ha pasado con tu vida? Creo que, bueno, no sé ni cuánto tiempo ha pasado ya. Un mes, par de meses, desde la primera vez que estuviste con nosotros, más o menos. Más o menos, sí. Ay, ¿qué he hecho? Mira, es estar en casa, simplemente. Y yo creo que es una etapa donde a todos nos ha estado pegando de formas diferentes. Nos ha colocado en momentos diferentes. Donde de pronto tienes todo el día y dices, ok, hoy no hago nada. O de pronto tienes todo el día y quieres hacer demasiadas actividades. Y empiezas a probar de todo, qué es lo que es mejor para ti en esta situación que estamos viviendo. Entonces, una, pues estoy estudiando, estoy leyendo, cosa que de pronto empieza a dejar hábitos de lectura y vuelves a tomar. Incrementas tu nivel de entrenamiento o tus tiempos de entrenamiento porque de pronto es así como que, ay, hoy no entreno, mañana y te empiezas a enfocar más, ¿no? Y más fuerte. Y, bueno, hago actividades de casa, jardín, mantener el bien, ¿no? Porque tienes que darle mantenimiento a tu hogar y todo. Lava los trastes, lava la ropa, tiende las camas. Todo, 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 ¿no? Digo, siempre lo haces, pero ahora como que empiezas a organizar tiempos. Dices, de tal a tal horario hago esto y empiezas a empatar todo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que de pronto el día no te alcanza. O sea, me estoy levantando cinco y media de la mañana, de lunes a viernes, y me estoy durmiendo a las once, doce de la noche. Y estoy trabajando todo el día y estoy haciendo cosas y dices, ¿ahora qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, hay una norma que sí he aplicado mucho y siempre la comparto incluso con mis alumnos, que es come cuando tengas que comer, duerme cuando tengas que hacerlo y ya. O sea, ya tienes tus actividades organizadas y tus horarios de comida, en lo personal, bueno, en mis horarios de comida son muy diferentes. O sea, no son a las tres o a las cuatro. O sea, es cuando tengo hambre. Cuando ya empiezo a sentir hambre, ya como. Y de pronto estás con tantas actividades y la pila, ¡pum! Se agota, duerme. Diez minutos, quince minutos y sigues. Pues ya, estos son de los hábitos que dejé de pronto y los estoy retomando, ¿no? Levantarme temprano, muy temprano. No, digo, pero es bien cierto. Platicábamos hace, no sé, creo que tres o cuatro semanas que me tocó dar la charla a mí o exponer el tema. Platicábamos precisamente de esto de la alimentación, ¿no? Y de cómo estamos acostumbrados a comer. Porque eso es lo que es, es una costumbre, el comer. Y realmente ahorita que estás así en la pandemia, pues hay dos cosas. O comes por ansiedad o comes por hambre. Si comes por ansiedad, ya valiste porque ahorita ya traes como cien kilos más. Pero si comes por hambre, muy probablemente eres de las pocas personas que has estado adelgazando a base de esta pandemia. Porque te estás dando cuenta que como no te estás moviendo tanto, como no tienes que ir aquí, allá, moviéndote y todo. Si eres una persona tranquila, relajada, y si tu mente está muy tranquila y muy en paz, estás bien enfocado, pues no traes hambre. La realidad es que no traes hambre. Porque hay muy poquito desgaste o muy poquito gasto calórico. Es correcto. Entonces, y luego tienes mucha razón con lo del sueño. Pues la falta de sueño, pues es a base de eso, de que no hay cansancio, no hay fatiga. No estás haciendo lo que estabas haciendo antes, corriendo de un lado para otro, levantándote, a lo mejor yendo al gimnasio una, dos horas, no sé, moviéndote más. Y ahora no lo estás haciendo. Ahora si estás trabajando en home office, pues estás sentado en la oficina, en tu escritorio, así como estamos nosotros. Y ahí te estás. Más de las ocho horas, porque lo platicábamos, ya estás trabajando más horas, le estás dando más horas a tu jefe, gracias a Dios. Qué bueno, qué lindo, que te está agradeciendo y te está pagando obviamente el internet y banda ancha y todo, ¿no? Muy padre. Pero sí, digo, a final de cuentas estás trabajando más horas, estás más tiempo sentado sin moverte, sin hacer nada. Cuando antes era corre, le lleva estos papeles acá, traíme esto, traíme el otro, y te movías, aunque sea un poquito más. Entonces sí es muy cierto eso, muy cierto, muy buen punto. Duerme cuando necesites, come cuando necesites. Y activate, mantente activo. Bueno, eso sí, definitivamente. Eso no lo olvides, ¿no? Yo siempre trato de decir, lo primero que hago es mi actividad física, porque yo soy así. A mí me gusta empezar el día y hacer todo lo que tengo que hacer, y ya después, al final, si me queda tiempo, me divierto. Esa es mi ideología. Yo siempre trato de hacer todo mi trabajo y al final del día. Y lo primero que hago yo siempre es mi actividad física, porque es así. No la dejo por nada, no quiero dejar de... No me quiero rendir, ¿verdad? Entonces, esa actividad física, ya cuando llega la tarde, dices tú, ¡Ay, qué flojeras tener que hacer algo ahorita! Aunque ya no traigo ganas. Pero bueno, en fin. Entonces, dentro de las cosas que has estado haciendo, pues obviamente has cambiado eso, ¿no? Has aprendido eso y has estado estudiando también. Y veo que tienes allá atrás de ti unas bicicletas. Cuéntame, ¿por qué tienes bicicletas en tu casa? Bueno, digo, para colgar la ropa, ¿no? Para que se seque. No, ese es un cartel que tengo, una pantalla. Por ejemplo, de los talleres que hicimos, hice la, no sé qué, hace tres, cuatro semanas. Y pongo, armo mi fondo y todo para presentarlo, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión es diferente. Entonces, el espacio está así abierto. Estoy en la sala de la casa y disfrutando. Sí, y bueno, vamos a empezar a platicar, fíjate, de lo que tenemos en la charla, que es de ser emprendedor. Porque a mí me llama mucho la atención y la sesión anterior, la ocasión cuando nos reunimos por este medio, empiezan a surgir dudas respecto a qué es lo que debes de hacer y viene la parte de la marca, viene la parte de si eres buen instructor o no eres buen instructor. Pero me llama mucho la atención cuando los instructores que se certifican tienen en mente algo, algo básico. Y es de pronto cambiar tu estilo de vida y ayudar a cambiar el estilo de vida de otras personas. No hablamos de términos de salud mental en general. Y ya tienes un punto que se forma como emprendedor. Y aquí es identificar si todos realmente somos emprendedores. Entonces, de los que ya están en este foro, empiecen a preguntar, a ver, ¿realmente soy emprendedor? Por ahí ya estoy viendo a alguien que incluso estuve platicando ayer o antier que me cuestionó de qué se iba a tratar esta charla. Y le hice una pregunta, ¿verdad? Agos, y es, ¿eres emprendedor o no? ¿Por qué? Entonces, empieza a cuestionarte eso. ¿Por qué? ¿Por qué si eres emprendedor o por qué no? Podemos identificar áreas de oportunidad. O sea, sabemos a lo que nos dedicamos actualmente, pero este hecho no se convirtió por algo aleatorio o al azar. Es, identificaste una oportunidad, encontraste un área de desarrollo, como lo comenté, para ti, para los que están a tu alrededor, y empezaste a iniciar con este proyecto de hacer algo diferente y convertirte en un instructor. Buscas los medios y lo aterrizas y ya lo tienes. Pero bueno, ¿qué sigue después de esto? Bueno, yo creo que ya soy instructor. No, bueno, yo creo que hemos visto también muchos, me ha tocado ver a muchos instructores que, bueno, llegan a nivel 3 y dicen, pues ya, ya llegué arriba, ya llegué hasta arriba, ya no hay nada que hacer, ya. Y ahora sí, ya me puedo recostar, ya puedo estar a gusto y ya no haces nada de tu vida. Y dices tú, ¿pero qué pasó con esas ganas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas otro premio? Me supongo que por ahí va, ¿no? Lo que estás tratando de decir. O sea, ¿eres emprendedor o realmente quieres una recompensa? Es correcto. Estás en el punto. O sea, encontraste esa parte, ¿sí? Porque ya llegas a tu punto, a tu área de confort, ¿y qué sigue? Si te quedas en esa parte estancado, ah, olvídate de eso, ¿no? O sea, tu carrera como instructor se va a truncar, tarde o temprano. Si quieres poner un negocio relacionado al fitness, también lo vas a tronar. Lo vas a tronar. Entonces, necesitas plantear nuevos retos. Necesitas ir más allá, dar un paso más de tu idea inicial. Y si logras dar este paso, bueno, debes de considerar, o ¿por qué das ese paso primero? Con una insatisfacción, ¿no? Ya te estás colocando en esa parte donde ya soy instructor o ya tengo esta actividad o ya puse mi gimnasio, pero ¿qué más sigue? O sea, ya te dejas de sentirte satisfecho. Algo que siempre me ha comentado Sofi es así como que empiezo a imaginar algo, ¿no? Y, oye, ¿qué crees? Vamos a hacer esto. Dice, oh, no, otra vez. ¿Qué quieres ahora hacer? O sea, ya me conoce Sofi. De que es muy difícil que yo me mantenga quieto, ¿no? Entonces, ahí yo ya me puedo identificar como un emprendedor. Además, esta insatisfacción que de pronto tengo por lo que estoy haciendo en el plano donde me he colocado, pues estoy buscando ir más, más, más y hacer otras cosas. Y viene la parte interesante interesante de cuánto quieres arriesgar. O sea, ¿estás dispuesto a arriesgar? Ya eres emprendedor. Ya iniciaste este proceso. ¿Quieres arriesgar? Porque aquí vas a jugarte todo. Si vas a invertir dinero en tu certificación que te dura dos años de vigencia, pues la vas a tener que renovar y vas a seguir invirtiendo dinero. Claro, si quieres poner tu gimnasio, quieres poner tu estudio con tus bicicletas oficiales, le vas a invertir dinero. Y ahí es donde me llama la atención. Porque de pronto, oye, Leo, bicicletas, ¿cuánto cuestan? Ay, están muy caras. No, no eres empresario, o sea, ni te arriesgues. No, o sea, si vas a invertir dinero, juégatela. ¿Vas a perderlo? Sí, es posible. ¿Vas a recuperarlo? Pero no sé cuánto tiempo vayas a tardar. Depende de tu estrategia, depende de cómo muevas tus finanzas. ¿Te vas a sentir satisfecho? Si aceptas ese riesgo y pierdes, sí, te vas a sentir satisfecho. Si tomas ese riesgo y ganas, ¿cómo te vas a sentir? Doblemente satisfecho, ¿no? Entonces, ya estás dando un paso grande. Esa puede ser una opción, o pasos escalonados. Compras tu bicicleta, luego compras una para tu esposo, esposa, tu familia, luego compras otras dos y empiezas a armar algo y vas creciendo poco a poco. Ok, corres riesgos, pero los vas tomando poco. En lo personal. A mí me gusta tomar riesgos. Y lo hemos comentado, por ejemplo, en el campamento. ¿Inviertes dinero? ¿Pierdes dinero? ¿Quién sabe si lo recuperas? ¿Quién sabe si lo recuperas? No, es más, ya lo perdiste, ya no lo vas a recuperar. Entonces, si quieres seguir en este camino como empresario, pues tienes que ver los medios nuevamente para poder invertir y apostarle, ¿no? Como emprendedor. Salirte de esa zona, buscar algo diferente. Entonces, si te colocas como un emprendedor visionario, ahí te voy a dar un tip. ¿Cuántas ideas tienes de lo que estás haciendo en este momento, ya sea como instructor o que estés dedicándote en otra actividad? ¿Cuántas ideas tienes al día, durante el día? ¿Una idea? ¿Una idea? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas ideas a la semana o al mes, no? Al menos a mí, a mí se me ocurre cada loquera que digo yo y también igual mi esposa me dice, me dice, ya vas a empezar. Pero lo padre es que, bueno, ella me apoya mucho y siempre me dice, bueno, dice, ¿para qué te quedas con lo que tienes? ¿Por qué mejor no lo mejoras? O sea, no te estanques ahí. Haz algo mejor, mejoralo. No sé, busca otra opción. ¿Qué puedes hacer diferente o más? Entonces, pues sí, digo, te vienen muchas ideas. Muchas ideas. Una de las ideas, por ejemplo, que a mí me vino, pues fue estos los webinars. Fue la primera idea que se me vino a mí a la mente al momento de encerrarnos. Dije, pues tenemos que seguir en contacto de alguna manera. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir platicando con nuestros alumnos, con nuestros instructores? Conviviendo, compartiendo, educando. O sea, y a final de cuentas, como dices tú, ¿vas a arriesgar? Sí, todo. ¿Vas a recuperar? ¿Quién sabe? Digo, no creo que nos vayan a pagar por estar haciendo estos webinars, ¿verdad? Pero, pues aquí estamos, ¿verdad? Quedan en la historia ahí marcados. Y bueno, ahí comentaste algo y que es muy importante, se me ocurrió esto, entonces es, ¿cuántas ideas geniales has tenido? Ahí ya dijiste una, ¿no? Se me ocurrió lo de los webinars. ¡Pum! Ya estás entrando en esa parte como emprendedor. Ya, estás precisa, pero viene la parte interesante. tú lo ejecutaste y hasta la fecha, bueno, ya tienes tu segunda temporada. Dices, no estoy recibiendo dinero. Ok, pero bueno, estás manteniendo esa comunicación, ¿no? Con, con instructores, con instructores máster y bueno, con todos los que se quieran sumar. Pero si dejas de hacer o, o dejas sin ejecución esa idea, simplemente se convierte en un pensamiento que tuviste y se fue. Lo que me interesa cuando tengo estas ideas es generarles un valor. Tú ya lo estás haciendo en este momento, ¿no? Estamos generando valor y nos vamos a enfocar a acciones concretas. Ya tienes tu objetivo de lo que, de cuál fue tu propósito inicial. Entonces, yo creo que para tu, si tu tercera temporada, si va a haber tercera temporada, ya tienes que cobrar, ¿eh? Ya empezaron a salirse, mira, ya empezaron a. ¿Eh? Y bueno, esto es parte así de, 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 de cómo, cómo empiezas a ser un, un emprendedor, un visionario. Ya, ya comentamos la parte de riesgo. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Cuánto quieres arriesgar? Para mí, entonces, todos los que en este momento se están escuchando, consideralo, consideralo. ¿Quieres meter equipo? Invierte. Y fíjate que en este momento, y ahí va la pregunta para todos. En esta situación de pandemia, ¿será muy buen momento para invertir? Esa es muy buena pregunta. ¿Cuántas creencias? Algunos lo están pensando, aquí lo estoy viendo. O sea, empieza, analízalo, ¿es momento para invertir? Sí, ya también dijo Mayuriki, Ya, Zulzi, también, ya todos, sí. ¿Cuánto quieres invertir? O sea, aquí estamos de acuerdo que si tú inviertes en este momento, para que recuperes, no sé si te va a llevar uno, dos, tres años, o hasta más, por la situación que estamos viviendo. Pero fíjate, a mí me pasó. En marzo, lo que estamos platicando previamente al inicio de esta sesión, y esto yo lo comento como experiencia personal, para que tengas idea de la magnitud de lo que puedes hacer. O sea, me interesa aparte de compartirte esta experiencia, sino que tú seas consciente de lo que puedes hacer. Desde el año pasado ya tenía las bicicletas para poder abrirme estudio. Desde el año pasado inicié el proceso de construcción, que fue lo más fácil. y obviamente pues necesitas trabajar para seguir acumulando capital y completar ese proyecto. Entonces, me llevó cerca de año y dos meses más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En marzo, estoy decidiendo completar toda esta fase. Acondicioné el local, o sea, yo lo hice, no contraté más que a los maestros ahí de obra que concluyeran esa parte de remodelación y todo. Pero lo que es pintura, colocar, acondicionarlo, colocar pisos, todo yo lo hice. Aparte de que me gusta. Esto fue en el mes de marzo, a principios. Lo estoy terminando el 25 de marzo y para finales se cierra todo. Y dices, ¿y ahora qué hago? Claro, tanto tiempo, tanta inversión. Sí, dices, bueno, ok, ya lo cierro, me pongo a entrenar y pues ahí es mi lugar de trabajo, de entreno. y nos dieron la oportunidad de empezar a trabajar en mayo, en el mes de mayo, en el municipio o en la localidad donde vivo, pero de forma controlada. O sea, que no podías anunciarte en redes sociales todos los filtros de higiene, de salud y llega muy poca gente. O sea, hasta el momento tengo muy poca gente. ¿Pero qué crees? ahí viene el interés de cómo cambias esa parte de mantenerte de en lugar de preocuparte de que no tienes gente, ¿cómo vas a atacar? ¿Cómo vas a atacar las redes sociales para darte a conocer? y que en próximo año, en enero, que es la parte donde la mayoría se va a destrampar un poco, enero, febrero, hablando de actividad física, digo, ahorita como estamos en nuestro país y en muchos países que de pronto están cambiando, pues estoy preparando el terreno, estoy trabajando en las redes sociales, cosas que no sabía hacer o que de pronto no le daba tanta importancia. para mí de pronto promover un negocio pues es de boca que es la mejor forma. Haces las cosas bien, te enfocas porque eres un emprendedor y obtienes resultados. La gente te está recomendando, pero en esta ocasión con poca gente no puedo lograr ese objetivo, entonces me dediqué a las redes sociales y estoy subiendo ya el número de interacciones, estoy subiendo no sé, mucha, mucha información y eso también necesita que le dediques tiempo para trabajar en los logos, en el poste, en lo que quieres presentar y que sea atractivo y me está funcionando. Entonces, bueno, ahí ya descubrí otra parte de emprendedor que desconocía y esta temporada, esta situación que estamos viviendo pues me lo dio y a muchos de ustedes también. ¿No? Claro, claro, claro. Es bien interesante cómo lo hemos mencionado varias veces aquí en los webinars, cómo hemos aprendido a hacer cosas que no sabíamos o que no nos interesaban o que, no sé, o sea, ni siquiera pasaban por nuestra mente que fuéramos a emprender, como dice ahí Zacil, ¿verdad? Renovarse o morir, sí. O sea, no sabíamos que íbamos a pasar por esto primero que nada. Muchos pensábamos que no podríamos sobrevivir encerrados en la casa por un mes y ya llevamos mucho más de eso y creo que todavía estamos todos cuerdos, no veo a nadie raro, veo algunos con menos pelo, otros con más pelo, pero, o sea, no, no, lo digo por Néstor, que ya trae una mata así para arriba, trae un árbol. Entonces, sí es interesante que cómo nos ha enseñado esto y ya también lo hemos tocado. Yo creo que debemos estar bien agradecidos en todo lo que estamos aprendiendo, debemos estar muy satisfechos de que nuestra vida ha cambiado porque hemos hecho cosas que no nos imaginábamos, que no esperábamos, que a lo mejor pensábamos que ni podíamos hacer y lo hemos hecho. Entonces, ha sido un reto y la mejor enseñanza que nos puede dejar esta pandemia es eso, que los retos, todos los retos son alcanzables, todos. Puede ser a corto, mediano, o a largo plazo, pero todos los retos los podemos hacer, los podemos lograr. Solamente es cuestión de que nos encerremos un ratito en la pandemia y nos esforcemos por sacarlos adelante, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, aquí hay una pregunta. Hace un momento ya vimos la parte de si es momento para emprender, si ya dijeron que sí. Entonces, en este momento se considera cómo puedes obtener recurso y abrir tu sala de ciclismo estacionario con el programa spinning, ¿no? Porque nos dedicamos a esto. No me digas que ya vas a estar financiando bicicletas. Voy a estar financiando bicicletas, ¿no? No, tienes que comprarlas de contado. Fíjate que, ahí te va. Mis primeros negocios, también esto es de forma personal, para parecer quisiera que me quisiera jactar de ello, pero no, es nada más para que lo tengas como parte de algo que te estoy compartiendo porque en mi primer negocio cuando abrí el gimnasio inexperiencia, una inversión muy elevada, no estudié perfectamente mi mercado y bueno, estaba apenas así como que desempacándome como instructor, ¿no? Porque de pronto tuve esta visión, quise hacer algo diferente para mí y para otras personas, pero me faltaba mucha experiencia, ¿no? Mucho trayecto. Entonces, sí solicité un crédito y todo lo perdí. O sea, pagué ese crédito porque tuve que vender otras cosas para poder liquidar y perdí dinero, mucho dinero. Viene una segunda temporada, ahí sí viene mi segunda temporada y decidí vendir ese negocio porque ya no hubo forma de poder, no me era redituable, ¿no? También debes ser consciente de ello, no me era redituable. Fui adquiriendo más experiencia, pero llegó el punto donde no me daban los gastos, entonces tuve que venderlo, tuve que recuperar un poco de inversión, tuve que estabilizarme nuevamente económicamente y te quedas con esa espina. A ver, ¿qué hice mal en la primera vez? Lo más común es que de pronto digas, ok, no soy bueno para esto y te rindas y te alejes y cambias de giro. Entonces, sí soy bueno para esto. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué inicié nuevamente? Ya había vendido todo y Eduardo había venido a Tlaxcala y obviamente pues ya sabes el proceso, te conviertes en un centro autorizado, te entregan, en ese momento no me llevo mi placa, pero poco tiempo, mucho tiempo después, cuando ya había vendido todo, llega a mi placa como centro autorizado. Dices, ya tengo mi placa, qué padre, pero no tengo ni bicicletas, no tengo ni equipo. Ya no tengo ni gimnasio, pero, bueno, mira, aquí está mi manta, aquí está mi manta que me dieron cuando yo también tuve mis dos centros autorizados, aquí está mi manta, ya no tengo, como dices tú, ya no tengo el gimnasio, pero ahí está la manta. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ahí viene ya mi segunda vuelta. Vuelves a caer en lo mismo, a ver, pero, ahora lo haces de forma estratégica. Empecé nuevamente con bicicletas y después metí caminadoras y después metí TRX y después metí CrossFit y después metí gimnasio. ¿Sí? O sea, si te das cuenta, por eso te lo puse hace rato. ¿Te quieres comer todo y estás dispuesto a arriesgar y a perder? Va, hazlo. O, en la segunda temporada que hice fue escalar poco a poco para volver a lograr. Las situaciones cambian, la economía cambia, el gimnasio es redituable, claro, he estado viviendo mucho tiempo del gimnasio, hemos viajado para Miami para la conferencia mundial gracias al trabajo del gimnasio. Pero si necesitas ser muy enfático, necesitas tener esa visión de poder hacerlo de la mejor manera. Porque si fallas, se te viene todo para abajo. Y es normal. Viene la, el cierre de esa segunda temporada, el proceso para nuestro campamento, ¿no? Ya sabes que se requiere inversión porque tampoco es fácil, ¿no? De pronto dices, ay, es que te vas a Miami y eso, pues sí, pero requieres invertir y de pronto los números ya no te dan. ¿Qué haces? Pues vendo otra vez todo y vendí mi gimnasio. ¿Sí? Te quedas con esa idea. O sea, ves que ya empezamos a trabajar en las certificaciones, viajas, dices, ok, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo atenderlo o tener alguna persona para que atienda ese gimnasio y darle a los clientes esa esa importancia que ellos se merecen. Entonces, después de esa temporada del campamento y convertirnos como master instructors, pues fue donde ya pude aterrizar nuevamente qué es lo que quiero hacer. Entonces, ahora me especifico, bueno, mi foco nada más es bicicletas y un poco de entrenamiento funcional y ya. ¿No? Pero si te das cuenta todo ese proceso, entonces he invertido en el primero perdí, en el segundo invertí, sí recuperé inversión, pero también invertí porque rentas un local, entonces las rentas te comen y todo el acondicionamiento te come. Pero bueno, si lo pongo en la balanza, ok, recuperé inversión, saqué gasto. No te fue tan mal, digamos, que aún la primera. Exacto. ¿Qué viene en esta tercera temporada? Bueno, pues ya vimos lo que se nos atravesó y se vuelve complicado, ¿no? Pero es divertido, ¿no? Porque es algo que no esperabas en la tercera temporada. O sea, porque ya veíamos que la tercera temporada iba a ser Leo otra vez volviendo a poner un gimnasio, porque eso ya veníamos viendo en las dos primeras temporadas, pero ahora le metemos algo que no se esperaba nadie, que no tiene nada que ver. O sea, la novela se puso excelente, se puso padrísima, ahora sí. Sí, 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 cambió todo, ¿no? Y dices, oh, bueno, ya está, o sea, ya invertí. Entonces, aquí sí ya tuve forma, ya no de solicitar un crédito, porque sí se me hace mucho riesgo, pero aún así debes de considerarlo. O sea, si quieres ser un emprendedor y te falta recurso, tienes que tomar ese riesgo. Tienes que solicitar un crédito, ya sea familiar, bancario, no lo sé, pero sí tienes que invertir para poder aterrizar eso. Pero aquí también me llama mucho la atención cuando después de que ya me certifique, ya invertí como instructor, ya estoy colocando mi negocio, mis bicicletas y viene la parte donde decimos, pues les voy a cobrar 30 pesos. ¿En serio? ¿En serio quieres cobrar barato? ¿Por qué? ¿Por qué quieres cobrar barato? Lo que estamos viendo aquí es que tenemos una, es una empresa, Madoga Athletics es una empresa donde ellos generan dinero. Generan dinero por la venta de bicicletas, por la venta de artículos de ropa, por certificaciones, por todo, generan dinero. Pero Madoga Athletics te entrega a través del programa de spinning una franquicia o un sistema ya de ventas, de trabajo para que tú puedas ganar y generar dinero. Exacto. Eso es. Exacto. ¿Qué franquicia te cuesta lo que te cuesta la certificación de spinning? Exacto. Exacto. Y si tienes todavía esa mentalidad de que quieres cobrar barato porque a un lado está el de baile y cobra barato y si no, pues la gente no entra contigo, pues le estás perdiendo el valor a lo que tú estás haciendo. Entonces, en lugar de convertirte en un emprendedor exitoso, pues estás convirtiendo tal vez en un empresario que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, quieres nada más ganar dinero, pero estás perdiendo ese valor de la inversión que le hiciste a iniciar. Entonces, sí puedes combinar ser empresario y ser emprendedor, pero son dos cosas distintas. Mira, vamos a hacer aquí una pausa. Empresario es enfocarte nada más a ganar dinero y el que está a un lado, el que cobra barato, el que mete, o el gimnasio que cobra barato y mete cantidad de gente, ve el dinero, pero está perdiendo el valor del objetivo de sesiones personalizadas, de calidad, de entrenamientos, no está perdiendo eso, nada más quiere dinero. ¿Cuánto tiempo le va a durar si no lo, si comete un error, ¿cuánto tiempo le va a durar? Tal vez un año, dos años, cinco años, no lo sé, se viene abajo. Como emprendedores, sí nos interesa ganar dinero, pero de entrada, queremos agregar ese valor que es actitud, sabemos que vamos a recuperar el dinero o la inversión a largo plazo o a mediano, sabemos que tenemos que sacrificar, de pronto, quieres hacer un colchón de dinero y los reservas para casos especiales y pues en algún momento como esta situación, esta pandemia, lo tienes que invertir para poder soportar. Nos interesa a los clientes, nos interesa posicionar la marca y el que está a un lado no lo hace. Entonces, ¿por qué queremos seguir compitiendo con esas personas que no le dan el valor a una marca o a su trabajo o a su inversión? Si cuando nosotros debemos realmente como emprendedores darle ese valor y cobrar bien, eso es lo que tenemos que hacer y sigues capacitándote, sigues creciendo lo que comentabas al inicio, ¿no? De pronto ya eres nivel 3, ya eres nivel rockstar o ya eres spin power y luego y luego que padre, ya invertiste, pero ahora necesitas aplicar todos esos conocimientos para que tu fase como emprendedor sea efectiva, ¿vale la pena ser emprendedor entonces? yo creo que tienes que tener muy bien definidas tus metas porque la meta final de cuentas como lo mencionaste ahorita, no es la certificación como tal, es más, la meta no es ponerlo en práctica en ti, es hacerlo, es crecer, es hacerlo crecer la meta y muchos nos quedamos en la certificación o nos quedamos en que me ayuda a mí, ya sé cómo entrenar yo pero se nos olvida que somos instructores y no somos instructores para entrenarnos a nosotros mismos sino somos instructores para entrenar a nuestros alumnos entonces nos ponemos una meta yo creo que muy corta tal vez como dices por no arriesgar lo suficiente y entonces nos quedamos en el camino y cuando llegamos a esa meta decimos pues ya lo logré ahora me voy a Zumba porque ya logré llegar aquí a esto hasta el máximo en esto y realmente no emprendemos y veo bueno me toca ver a muchos instructores que llegan a ciertos niveles y ya cambio de disciplina y llegan a ciertos niveles ok cambio de disciplina entonces sus metas no están ahí porque no los ves trabajando no los ves dando esas disciplinas se tienen un repertorio así un abanico de colores así bien bonitos pero no los ves haciendo una exacto y fíjate lo que sucede y ya en esas alturas en esta temporada por ejemplo dices ok leo ya eres más el instructor en este momento estoy seguro que te puede pasar a ti también Carlos empiezas a descubrir el manual y lo ves de una forma tan diferente digo mis primeras clases incluso con el manual en mano lo que haces en este momento es diferente o sea como instructores tenemos que descifrar perfectamente ese manual o sea ahí te dice de la A a la Z que es lo que tienes que hacer pero jamás te dice que sea tan exacto tan rígido para que lo cumplas y lo hagas bien obviamente te pone tus condicionantes que no te salgas del manual y hay algo que recuerdo mucho de Eduardo que lo comenta en sus certificaciones que dice si no está en el manual no lo hagas entonces tienes demasiada información que necesitas descifrarlo necesitas entenderlo y puedes hacer maravillas con ello sin salirte de de todo de todo lo que tienes ahí escrito entonces si ya decides ser emprendedor la pregunta que hicimos hace un momento ¿vale la pena hacerlo? ¿vale la pena ser emprendedor? sí porque vas a lograr satisfacción personal y esa satisfacción personal por experiencia el manual de spinning el programa de spinning a mí me lo dio no es que anteriormente no haya no haya estado satisfecho con lo que hacía porque esta parte de empresario no solamente es en este momento cuando inicié la fase de gimnasio o sea yo he sido empresario desde toda la vida ¿y cómo te das cuenta? porque te sales a vender a la calle preparas no sé horta tacos o no sé algo alimentos y te sales a venderlo porque buscas iniciar algo o quieres comprar algo y te sales a vender yo recuerdo que fíjate esta es parte de que muy pocos lo saben se van a enterar hoy en la fase universitaria yo abrí un negocio y fue a una pizzería pues esa pizzería me ayudó a terminar mi carrera fue parte estimulante para lograr casarme recibir a mi a mi primer hijo Carlos ayudarlo en su crecimiento y pues en algún momento mi falta de visión o proyección con ese negocio que digo qué bueno que lo tuve y qué bueno que decidí cerrarlo en su momento porque me abrió otras puertas estuve más o menos con ese negocio ocho años y pues sí me dejó muchas cosas buenas tanto económicamente como personal ahora la gente que me dice y fíjate y recuerda esa parte dice oye antes hacías pizza si nos engordabas y ahora tienes el negocio para ponernos en forma pues sí ya cambiaron las cosas ¿no? entonces por eso te digo siempre he sido emprendedor incluso en la en la universidad de pronto ponían recuadros y notas informativas y en una de esas yo aparecía ¿no? felicitamos a Leo Zapata porque es emprendedor sí pero es muy complicado se me cruzó de pronto la universidad finales de la universidad familia hijo trabajo ¿no? yo ya estaba absorbí demasiado en ese momento y no ya llegó el punto donde poné mi siguiente fase fue ser un empleado en ese momento somos empleados somos empleados de desarrollo personal ¿sí? porque sabemos a qué hora empezamos a trabajar cómo vamos a trabajar y dónde vamos a trabajar ¿no? o sea ya nos es la parte que nos entregó Madoka Athletics ok ya eres empleado ¿no? y principalmente nosotros como más seis pero la fase de estar en una empresa para mí sí fue muy complicada porque lo habíamos comentado hace un momento un empresario de pronto nada más quiere dinero y quiere dinero a consta incluso de tu parte moral como persona y si pierdes ese valor pues estás perdido entonces fue lo que no me gustó y fue donde decidí cortar lo intenté una dos veces y no en ninguna en ninguna me funcionó estuve tres años seis años en total oh no más nueve años porque tuve tres tres lugares donde me emplearon fue en el área de ventas en una fue de compras fíjate el contraste dos de ventas y una de compras pero aún así yo sentía que no 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 me sentía insatisfecho entonces pues es lo que te hace regresar a a a ser emprendedor porque te quedas con esa visión limitada ¿no? de pronto nada más es trabajar como empleado aquí 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 hablando de una de una empresa perfectamente constituida y pierdes esa parte de ver más hacia allá ¿no? si te das cuenta o si tienes compañeros que se dedican a trabajo directo con una empresa son empleados los has visto como desde su juventud hasta su madurez han estado ahí las preguntas ¿eres feliz? sí pues aquí estoy ya saqué a mis hijos a mi familia y todo sí no pero en serio tú eres feliz entonces ¿vale la pena ser emprendedor? sí satisfacción personal vas a vas a ser una persona plena ¿no? porque administras tu tiempo de trabajo administras tu tiempo de las actividades que vas a hacer tienes fines de semana libres estás con tu familia en este caso he estado mucho tiempo con mis hijos retorna la parte profesional de de cómo te estructuraste en el en mi caso fue administración de empresas poco mucho me ayudó para poder colocar esta visión de actual de negocio y y la inversión que se ha hecho de manera profesional pues sí 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 lo he recuperado de forma satisfactoria ese retorno profesional y viene la parte interesante que es el aprendizaje constante vuelvo a esa parte porque me quedó me sigue sonando en cabeza ya llegué a un punto de nivel 2 nivel 3 como instructor de spinning vamos a tomar esto y hasta aquí me quedo necesitas ir más allá o sea si realmente quieres ser un emprendedor y conjugar emprendedor empresario porque sí soy de esa idea de también de ganar de generar dinero necesitas cambiar necesitas seguir aprendiendo porque todo lo que lo que nos da el programa todo lo que nos da el manual hay que descifrarlo de tal forma que sea completo para ti tienes una muy buena estrategia respecto a la franquicia que comentaste te dan un plan de trabajo pero ahora explótalo pero tomas esa parte nuevamente a ver recuerda quieres arriesgar hazlo entonces ya estás ya estás en ese en ese en ese paso de que quieres arriesgar quieres ejecutarlo todas las ideas que tienes hazlo y de esa forma te vas a colocar perfectamente como un un emprendedor si si es este digo se me viene a la mente no ya te dio la franquicia McDonald's ya te dijo que tiene que ser los colores amarillo y rojo todo pero ya es opción tuya decidir de qué tamaño cuánto espacio para dónde van a estar el área de juegos dónde va a estar la cocina dónde van a estar las mesas o sea tienes muchísimo muchísimo como dices tú y el manual te lo da todo te lo da todo y solamente es meterte en el manual clavarte en el manual y creo que por ahí este algo se estaba preguntando estaba haciendo referencia al manual es mucha información es mucha información digo se los dije en algún momento yo me certifique en el 2005 y todavía leo el manual ahorita y encuentro algo que digo yo ah caray esto no lo había visto pues no si lo había visto no le había puesto atención o a lo mejor no lo interpretaba porque en ese momento no me funcionaba pero ahorita que lo necesito cambia cambia y ves las palabras de otro color y todo entonces ya empiezas a entender por qué es importante tener ese manual leerlo darle dos tres vueltas cuando te certificas y te dice tu instructor no pierdas tu biblia que es esta de ahora en adelante tenla ahí siempre a la mano revísala siempre que tengas una duda regresa al manual porque ahí está mucha información información que literalmente ha cambiado una sola vez exacto o sea es increíble que un manual esté tan perfecto que solamente ha cambiado una vez en tantos años o sea porque ahorita vemos muchísimas otras disciplinas que entran dos tres años bien fuertes cinco cuando mucho y ya desaparecieron ¿por qué? porque a lo mejor la ideología que traían la experiencia el manual todas las enseñanzas de educación que traían no era suficiente no era suficiente y en cinco años se volvieron obsoletos así de fácil y cambió ya vemos plataformas nuevas que están apareciendo vemos plataformas viejas que están desapareciendo vemos el mejor ejemplo los centros comerciales que eran antes el boom en los ochentas ya están desapareciendo ahora todo es en línea todo es en línea y ahora con la pandemia va a estar peor porque todos estos lugares se van a acabar entonces es evolucionar 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 cambiar cambiar y siempre lo que tienes ¿cómo lo vas a modificar y cómo lo vas a mejorar? ¿no Leo? exacto mira vamos a regresar aquí un poquito por ejemplo Agos estaba comentando hace unos minutos que dice el manual es muy importante pero no es más saber no es más que saberlo o más saberlo ponerlo en práctica sí aquí comentar es como que interpretarlo es interpretarlo al principio yo creo que es aprenderlo porque es algo nuevo es algo que no conoces luego después lo pones en práctica y luego yo creo que como una tercera instancia es interpretarlo o sea ya encontrarle el sentido ya una vez que lo pruebas ya una vez que lo sientes ya una vez que te subes a la bicicleta y dices ah estos son intervalos ah este es un día de la carrera entonces ya dices ah ahora sí entiendo cómo periodizar cómo modificar las cargas cómo tengo que hacer por qué un día sí un día no etcétera entonces sí es digerirlo exacto sí tienes que interpretarlo esa es la palabra palabra clave lo tienes que interpretar y lo tienes que interpretar para bien y están comentando por ahí también Agos también dice ¿de qué sirve si no lo difícil es ponerlo en práctica? claro sí lo tienes que poner en práctica Cristian no solo es conocernos sino comprenderlo si es parte de lo que ya hemos estado platicando entonces ya estamos revisando y nos estamos dando cuenta que todos tenemos esa parte de emprendedores muchos van a caer en el camino es una realidad muchos van a continuar pero sí es muy importante que tengas esa parte de visión de alcanzar que lo que sueñas no nada más se quede en eso ya vimos que si lo sueñas o tienes una idea se queda simplemente en un en un pensamiento si dejas de ejecutarla pero si lo aterrizas estás cambiando ya todo y estás cambiando la interpretación de tu manual la forma de cómo lo estás desarrollando cómo lo vas a presentar y y con todo esto viene la parte de del éxito en este momento ahí te va otra pregunta qué tan exitoso te sientes cómo perdón a ver no te escuché uff eso eso es una buenísima pregunta esta es una buenísima pregunta qué tan exitoso te sientes uff exacto o sea está es una es una pregunta difícil no porque cómo la interpretas y aquí esto es algo bien es algo bien importante pero como la interpretas la pregunta es en donde te encuentras sentimentalmente puede muy puede que puede que esté muy de la mano que si te preguntan cómo estás estás pasando por una mala vamos algo muy sencillo estás pasando por una muy mala relación te dicen eres exitoso así te esté yendo seas el millonario seas Bill Gates seas lo que sea estás pasando por un momento más de una relación y vas a decir malísimo entonces es muy buena pregunta es una pregunta densa ¿no? sí sí porque mira si tú me dices o si me todos en ese momento dicen ah sí soy exitoso ok eres exitoso pero tu carrera como empresario ¿se truncó? o ¿está estable? o todavía quieres más ¿no? porque por ejemplo oye Leo bueno tú ya llegaste como Carlos, Leo Mariana, Lili ya eres máster instructor después de un proceso Leo ya tienes tu sala Carlos ya vas a poner tu sala sí pero quiero más y no lo sé no sé qué más va a suceder mañana no lo sé ahorita me estoy enfocando a poder levantar el negocio por ahí estamos comentando las certificaciones presenciales sí son mejores las formaciones presenciales son mejores pero en ese momento sí es complicado vamos a estar trabajando en como conforme se vaya liberando esto y lo que comentaba centros comerciales van a cambiar todo va a cambiar pero lo que sí se va a tomar en algún momento va a ser esa parte de contacto o de desarrollo presencial desarrollo presencial en cualquier actividad o sea es complicado y mira dice soy exitoso porque estoy vivo lo demás es pasajero eso comenta Luis sí es una realidad es una realidad y sabemos que de pronto cuando te vayas o dejes esta vida no te vas a ir más que con tu con tu cuerpo y tus pensamientos pero lo que nos interesa en ese momento relacionado a esa parte en ese momento te sientes exitoso bueno cuánto has desarrollado tu creatividad en toda esta etapa o antes incluso de esta pandemia durante tiempo atrás y lo que venga en futuro cómo estás desarrollando tu creatividad ahí puedes tener una respuesta respecto a si eres exitoso o no independiente de que vivas bien de que de que seas feliz porque de eso se trata aún y eso debe ser de forma natural pero hablemos también de negocios porque de pronto ser feliz únicamente no me va a dar de comer ¿estás de acuerdo? o no nada más me va a decir que está bien mi familia o voy a poderle dar estudios a mi familia o a mis hijos necesito trabajar necesito ser un emprendedor necesito estructurar mi empresa y eso sí es secundario pero va a ser parte de cómo entregar esa felicidad hay algo que a mí me gusta mucho de Jürgen Klarik es un personaje de oratoria y te toca un punto digo surge en este momento toca un punto donde si el dinero te da felicidad volvemos a lo mismo ¿no? de la pregunta densa si el dinero te da felicidad realmente ¿por qué no? ¿por qué no? si tú tienes dinero y esto es algo que aprendí con este orador con Jürgen si te sobra dinero por ejemplo llevas a clave en tu auto te cobran no sé vamos a dos dólares tres dólares ¿sí? pues dale tres dólares más a la persona que te lo lavó en ese momento el dinero que le estás dando le va a causar felicidad y eso ya lo aprendí aplícalo aplícalo y lo haces feliz en ese momento ¿no? Agos te voy a regalar si yo tuviera en ese momento mil dólares y te los pudiera regalar seguro que te vas a hacer feliz porque vas a tener ese dinero que lo vas a ocupar para algo ¿no? pero bueno ese ya es otro tema de la parte del dinero pero bueno regresemos a la parte del éxito que me llama mucho la atención tienes organización tienes autoconocimiento tu enfoque de lo que estás haciendo para lograr ese éxito es latente o ya se perdió en el camino porque sucede que que te pierdes vas avanzando y de pronto todo lo que haces se vuelve tan normal que pierdes el enfoque de lo que estás haciendo ok ya entendí el manual ya lo aplico ya soy buen instructor tengo gente mis alumnos me siguen ya te perdiste ya estás alejándote de ese enfoque alejándote de la creatividad eh colocando tu tu conocimiento o tu autoconocimiento ya en otro nivel en lugar de tener o buscar esas limitaciones para mejorarlas las estás colocando en un plano donde dices ok ya es parte de la normalidad y lo que está sucediendo en ese momento de pronto levantarse tarde se vuelve algo tan normal porque no tienes nada que hacer cuando pudieras cambiar y levantarte temprano o desvelarte o no desvelarte o ponerte a entrenar más o mejorar tus hábitos de alimentación entonces si quiero ser realmente una persona de éxito y me quiero sentir con ese éxito toma tu visión todo lo que puedes mejorar y la forma y lo que vas a hacer para estar ahí que puedes mejorar y todo lo que puedes hacer para estar ahí esa es tu visión y aquí si puedes involucrar tus aspectos familiares de amigos de negocios de trabajo porque de pronto pudiera ser que todos somos emprendedores algunos te repito se han perdido porque pierden esa parte de enfoque principalmente pero la mayoría que seguimos en este camino y llevamos una plena una vida plena lo que comentaba por ahí soy feliz tengo vida claro claro ya soy un emprendedor pero aún así tengo que mantener presente esa visión de que todo lo puedo mejorar a veces pensamos no se trata de ganar mucho dinero porque el dinero si hacemos las cosas bien pues va a empezar a llegar y te va a llegar bien si trabajas bien si te levantas temprano si te vuelves una persona exitosa si en este momento ya estás pensando y dices ok si soy exitoso me estoy levantando temprano en lugar de levantarme tarde estoy lumbiéndome tarde estoy trabajando más que hace tiempo estoy mejorando mis hábitos de alimentación entonces ya estás convirtiéndote en una persona de éxito por todo lo que estás cambiando la forma en cómo lo estás mejorando ¿no? entonces es cuestión principalmente de actitud ya sea como empresario o la vida que estás viviendo como instructor del programa de spinning que decidiste hacerlo en algún momento es cuestión de actitud mantenerte firme en todos tus pensamientos mantener siempre ese enfoque ¿no? y al final de todo esto de toda esta conjunción de elementos pues tenemos la parte de felicidad ¿no? porque te vaya bien te vaya mal en los negocios en tu vida tú siempre debes de mantenerte feliz siempre así es eso es lo que cuenta al final eso es lo que cuenta y yo creo que tenemos aquí muchos ahorita muchos tenemos una audiencia llena de emprendedores exitosos y felices digo tengo el ejemplo más claro en en Mayuji que tiene un súper gimnasio que lo ha remodelado que lo ha cambiado que ha invertido en bicicleta las cambia cada rato le quita le pone y está reinventándose reinventándose constantemente ¿verdad? tú la ves y es una persona realmente alegre es una persona realmente feliz digo yo nunca he visto a Mayuji triste yo siempre la veo feliz siempre la veo alegre y este pues tenemos a muchos emprendedores o sea créansela ya son emprendedores es más yo creo que el simple hecho de haberse conectado el día de hoy ya es un cambio y ya es ya eres un emprendedor simplemente por el hecho de haberte conectado y decir pues voy a ver de qué trata vamos a ver qué más puedo aprender el día de hoy definitivamente y siempre seguimos aprendiendo ¿no? entonces parte de la experiencia o de lo que se ha compartido en este foro pues es algo que he vivido y me ha funcionado y yo creo que si lo aplicas y puedes crear un modelo que sirva para el momento o la forma en cómo estás viviendo pues va a ser bueno para ti solo asegúrate de que sea el correcto para ti ¿no? Exacto sí o sea esto es algo bien importante no todo es como las dietas ¿no? no la dieta perfecta no existe y no todo es para ti o sea tienes que encontrar la manera de ser o de hacer que mejor se adapte a ti simple y sencillamente no puedes adoptar un modelo prestado no puedes decir a ver vamos a ver que puedes estudiar y decir ok voy a aprender de los grandes emprendedores pero realmente no puedo adoptar el mismo método puedo interpretarlo y decir el método para mí en mi situación en mi localidad en mi municipio va por este lado y así es como lo vas a hacer pero es modificarlo no adaptarlo a ti sí 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 y siempre tener un área de oportunidad estaba leyendo algo aquí en un comentario dice Cristian es que siempre estamos buscando algo más y sí definitivamente de eso se trata el programa te digo no es que antes de conocer el programa de spinning mi vida haya sido diferente y cambió sino más bien el programa de spinning vino a completar a complementar todo mi proceso para este tiempo corto o largo que tenga que vivir pues lo viva de la mejor forma entonces si regresamos a esa parte fundamental del programa de spinning a lo que nos entregaron pues es eso o sea es vivir plenamente y hay que buscarlo de la mejor forma porque todo debe de estar conjugado perfectamente ya hablamos de dinero ya hablamos de satisfacciones ya hablamos de retos todo debe de estar conjugado perfectamente y en este caso como ya nos estamos considerando todos verdaderos emprendedores pues analiza analiza qué es lo que tienes que cambiar y hacia dónde quieres llegar si tu punto ya en este momento es de estancarte dices ok entonces qué tengo que hacer tal vez de pronto hemos estado comentando la palabra de reinventarnos no es tanto reinventarnos si es bueno es una es un buen término pero más bien sería sacar a la luz lo que realmente somos porque tal vez tenemos muchas ideas tal vez tenemos una forma específica de cómo dar clase de cómo estar con tus amigos con tu familia pero de pronto por el qué dirán o porque hay un tema por ahí tanto religioso social que de pronto te dice ok yo me quedo en esta parte entonces simplemente es atravesar un poco esa barrera salirte de de los paradigmas que de pronto tenemos y buscar ser plenamente lo que han estado comentando buscar ser plenos lo que han estado comentando buscar ser felices también vivir la vida también ya lo ya es algo que ya hacemos es algo imparable es algo de naturaleza que está surgiendo que estamos viviendo y regresemos a esa parte de empresarios de emprendedores así es todo tengas que hacer para lograr tus sueños simple es una regla muy simple si tienes que trabajar más hazlo si tienes que endeudarte hazlo si tienes que viajar mudarte de residencia hazlo porque si no lo que quieras hacer pues se va a quedar en un pensamiento así es así es y yo creo que hay muchas personas que por ejemplo ahorita tocaste ese punto bien importante de hasta mudarte hay muchas personas que dicen no es que ¿cómo me voy a ir? ¿cómo me voy a ir? pues ¿por qué no? si te vas de viaje si te vas de vacaciones y realmente es como dice Cristian tomar acción o sea simplemente es decir ahí vengo ahí vengo o a lo mejor ya no vengo pero pero ahí vengo o sea porque no sabes no sabes o sea digo yo literalmente me fui con con este con el dinero que me cabía en los bolsillos y dije ahí vengo me voy a Jalapa y allá fue donde conocí a Leo y o sea pues es muévete es muévete es a salvo sal de esa zona de confort a veces no a veces muchas de las veces estamos tan amarrados que no nos damos cuenta de las posibilidades estamos somos unas súper aves unos águilas halcones lo que tú quieras hacer pero estamos en una jaula y somos la cosa más bonita más preciosa más potente pero seguimos estando dentro de la jaula y hasta que no sales de esa jaula realmente te das cuenta de tu potencial de hasta dónde puedes llegar con conlleva un riesgo claro claro que hay un riesgo pero yo te aseguro que está es mejor ver un ave volando que ver un ave en una jaula exacto el simple hecho de esa de esa metáfora o sea llévatelo así no te quedes sentado estudiando el manual mejor súbete a la bicicleta y demuestra cómo sabes cómo sí leíste el manual cómo sí lo aprendiste y eso va a ser mucho mejor enseñanza o mucho mejor imagen tuya que nada más sabértelo de memoria ¿verdad? nos digo es una receta ahí un pequeño detallito sí y es parte de lo que nos enseña el programa de spinning porque ya están comentando ahí mira los riesgos se están implícitos en todo lo que hagamos claro y algo del programa de spinning es una realidad yo lo veo por ejemplo ahorita entrenando dando sesiones ya con con vatios de pronto la gente le dice a ver gira tu perilla de resistencia dame cierta cantidad de watts o salte de esa zona de confort y nada más así como que tocan la perilla así como que quieren que por arte de magia incluso en el programa de spinning cuando das una sesión del programa de spinning hacen lo mismo ok nos vamos a escalar y así como que dicen crees que ya es suficiente no nos interesa ayudar a nuestros estudiantes a que exacto con la secuencia gira tu perilla a que se exploren a que vayan más allá de simplemente subirte a una bicicleta sino ver hasta dónde es tu límite y eso en una vida real no puedes sufrir puedes trabajar fuerte puedes no sé suceder tantas cosas pero si no tienes ese ese grado de resiliencia tan adecuado a tu ser es obvio que te vas a quedar en esta zona donde hay tantito dolor y dices no ya aquí no más vas a sufrir claro te va a costar claro pero al final todo es una satisfacción enseñemos a nuestros alumnos digo lo podemos empatar lo que estamos viviendo o aprendiendo en esta charla del día de hoy con tus alumnos enséñalos a que arriesguen a que vayan más allá de nada más subirse a una bicicleta y disfrutar si pues está rico estás pedaleando rico pero puedes ir más allá puedes encontrar esa cantidad de de estímulos que te van a ayudar a sentirte mejor a liberar endorfinas no si 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 es buenísimo bueno Leo vamos llegamos entonces un poquito nos pasamos un poquito pero vamos entonces a la zona o al momento de las preguntas entonces voy a incluir nuevamente aquí a a Lili para que se integre Lili no sé si a ver si puedo quitarte aquí el micrófono no sé no verdad pero dice no sabemos no sabemos qué tan fuertes somos hasta que sólo tenemos esa opción lo comenta Jules así es así es así es Lili ahora sí ya verdad sí ya ya estamos aquí ok coméntanos bueno aparte de los comentarios que ya ha leído Leo y algunas preguntitas queremos darles la oportunidad fíjense muy bien es la premiere porque es la tercera temporada de la vida de Leo entonces también estamos inaugurando lo vamos a inaugurar aquí vamos a darles la oportunidad de que no escriban su pregunta que se abre el micrófono y que ustedes puedan hacerle la pregunta entonces en este momento los que quieran los que quieran platicar no me levanten la mano porque no no los puedo ver a todos pero pónganme ahí en el comentario un yo y aquí yo los voy viendo y ya les voy diciendo ya les voy abriendo yo el micrófono para que María Agosto tenía muchas preguntas enviando señales de SOS Agos ahí voy Agos listo Agos ahí está échale Agos desde España no se escucha ahora ahora aquí en España no hay centro de spinning entonces ¿qué hago? ¿abro yo un centro de spinning? no hay ¿por qué no? no hay no o sea spinning como que está desapareciendo aquí ¿por qué no nos movemos para que spinning en España vuelva? no hay ningún centro oficial de spinning o sea yo vivo en la misma ciudad que Mauro pero Mauro da en gimnasios normales no no oficiales de spinning no hay no hay ninguno donde daba antes mi novio sí que era oficial de spinning pero creo que lo han quitado pero porque es que ya no hay monitores de spinning prácticamente entonces no se puede mover de alguna manera en España para no perder esto bueno señorita ¿qué está usted esperando para emprender y poner usted su estudio? exacto pero si luego la gente no quiere venir porque aquí hay una escuela que predomina que es bestaikling vale pero la gente la gente están ahí todos bestaikling bestaikling yo por lo menos he dicho voy a aprender más vale y entonces las he complementado unas tienen una cosa y otras tienen otra pero aquí spinning sí unos cuantos pero no centros oficiales no hay y spinning lo que le interesa son los centros oficiales realmente más que formaciones y todo eso ¿por qué no se mueven en España? ¿en qué ciudad estás? ¿en qué ciudad? Valencia en Valencia donde está Mauro ¿por qué no se mueve para que en España vuelva a estar como estaba antes? es que no yo es una cosa que no entiendo porque sí que hay algunos más yo solamente conocía a Mauro y a Eva no conocía a nadie más no conocía ningún máster ni nada y luego pues conocía a un amigo que es el que más me ha ayudado incluso para sacarme la otra certificación la de Best Cycling pero es un chico de spinning y entonces pues dije pues voy a probar y entonces también hice spinning y sigo adelante yo no pero claro digo pero y spinning ¿qué? no se ve en ningún sitio Agos mira la situación así como lo comentas en Valencia no solamente tú lo estás viviendo lo estamos viviendo en todos lados pero aquí es donde viene nuestra parte como emprendedores digo en donde yo vivo hay muchos lugares con bicicletas estacionarias con diferentes programas y todos ellos tienen gente claro y abro mi centro y está así como que escondido y me alejé del mundo fitness durante dos años y medio aproximadamente o más dos años y medio y estoy trabajando con eso o sea va a llegar gente para todos para todos hay eso es una realidad y eso es parte de ser un empresario o sea para todos va a haber negocio entonces tú ahí estás diciendo yo abro mi negocio ¿quieres arriesgar? ¿quieres invertir? hazlo eres emprendedor pero spinning se tiene que dar a conocer aquí en España que es lo que yo estoy diciendo porque si solamente se da a conocer bestaiki pues la gente les dice spinning y dicen pues no me aburro pues yo lo he probado lo he probado y he dicho pues vamos a ver porque me voy a cerrar solo a esa y lo he probado esa es parte de nuestro trabajo o sea por ejemplo aquí en Tlaxcala bueno ¿en dónde estoy? solamente soy el único que da el programa de spinning en una localidad a 20 minutos de aquí ya hay más instructores pero aún así si lo comparamos con la cantidad de gimnasios y de lugares pues nosotros nos estamos encargando de esa tarea de promover el programa por eso digo esa tarea no es que venga alguien más adicional y que lo ponga y diga aquí está señores no esa es tu tarea ese es tu riesgo si te estoy entendiendo yo lo puedo yo puedo ir diciendo si spinning muy bien vale pero entiendo que vosotros como másteres en los diferentes países tenéis tenéis una tarea especial entiendo ¿no? o sea yo lo puedo decir yo voy a por mis compañeros y les digo mira probar hacer spinning que realmente yo he entendido más el trabajo y todo de como en la bicicleta ¿vale? y yo puedo venderlo y todo pero si la gente que forma no hace cursos no lo pone en redes sociales la gente no lo ve llega un momento que que spinning se ha estancado aquí spinning en España yo por ejemplo en la formación éramos tres o cuatro en cambio yo me en las mías en la mía éramos veintipico en cada ciudad entonces es dar a conocer el programa es dar a conocer el programa porque te tengo que decir claro cada escuela tiene cosas buenas porque a mí lo de la música de Bestacren por ejemplo no me gusta mucho pero luego la frecuencia cardíaca todo lo de la potencia y todo me lo habéis enseñado vosotros a mí no me hablan de la frecuencia cardíaca ni nada yo me estoy conociendo gracias a vosotros entonces se podría ganar mucho más en España si se diese más a conocer pero eso ya es a nivel de másters y de no sé es que no no lo termino de entender es que yo puedo decir sí sí spinning es muy bueno pero quién soy yo sabía bajar y me van a decir por mal bueno ahí acabas de dar algo muy importante que dices quién soy yo te voy a poner un ejemplo muy muy concreto muy o sea a mí me dijeron cuando yo me mudé a Jalapa me dijeron en Veracruz no hay absolutamente nada está muerto el estado de Veracruz con spinning ¿cómo ves si te mudas para allá y empiezas a mover el programa de spinning empiezas a promoverlo y empiezas a hacerlo crecer y llegas y te topas como dices tú con otros otros programas allá me tocó que había muchísimos programas muchísimos pseudo programas programas que ni siquiera nombre tenían y llegas pones es más hubo personas que me decían yo me certifique en spinning aquí está mi certificado una hojita con escritura instructor certificado así o sea los habían certificado como instructores de spinning una persona que llegó y les escribió un papelito en una hoja arrancada de un cuaderno y se las dio y ellos oye ¿cuánto pagaste? pues no me acuerdo mira fueron como tres meses de entrenamiento y pagamos como creo que fueron como tres mil pesos y ya quedamos y ya quedamos certificados o sea imagínate o sea había una bola de cosas que estaban sucediendo aquí fue donde yo conocí a Leo porque nosotros organizamos la primer certificación en Veracruz en no sé cuántos años que no había habido una y creo que nada más había habido una en Jalapa si no me equivoco eso no lo mencionó Eduardo cuando estuvo ahí aquí la cosa es la cuestión es Agos te estás esperando para poner tu centro autorizado y empezar a dar spinning y si la gente no va ese yo creo que ese es el riesgo pero ese riesgo lo corres aunque tengas imagínate si tienes como en mi localidad que es la ciudad que más instructores tiene en todo México nivel 3 imagínate si yo digo voy a poner un gimnasio pero qué tal si no viene porque todos van con él a su gimnasio todos van con él a su gimnasio todos van con el otro con el otro con el otro yo creo que hay más riesgo para mí poner un gimnasio ahorita con todo el mundo de instructores que tenemos de spinning y de nivel tan alto a que alguien se dedique y diga voy a poner mi centro oficial aquí y voy a explotar porque soy el único yo creo que ahí está lo más interesante sí te entiendo pero es que hasta me está me está costando conseguir una camiseta como la que tú bueno es que no sé cómo la llamáis la camiseta que llevas tú que pone spinning online no pero claro es que cuesta cuesta muchísimo que me la traigan a mí me cuesta 40 dólares me cuesta casi más que comprarla entonces yo he llegado a pensar bueno pues me pongo yo spinning como es para llevarlo yo inclusive puedes poner tu propia marca y empezar o ponerte en contacto con la misma compañía y decir yo pongo un centro de ventas de ropa de todo yo lo haría yo encantada eso es emprender es que eso básicamente es emprender y voy a cortar un poquito aquí nada más tantito para seguir leyendo a las otras personas pero a final de cuentas es eso es que emprendas es que emprendas a emprender o sea no es que no es que te pongas peros sino es que busques las oportunidades ¿no? ¿dónde puedo mejorar? ¿dónde puedo crecer? ¿qué más hay que hacer? o sea el programa hay ya vimos o sea lo acabas de mencionar hay otro programa hay bicicletas entonces ¿qué podemos hacer? ¿cuánto quiero arriesgar? exacto ¿cuánto quiero arriesgar? así de fácil perdón vamos a la siguiente pregunta ¿quién más tenía otra pregunta? Chulsi quería hablar ¿quién perdón? Chulsi Chulsi ahí voy espérame Chulsi Chulsi aquí estás Chulsi a ver Chulsi háblanos todavía está hola ahora sí hola 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 ¿me escuchan? sí claro perfecto hola a todos bueno un poco siguiendo la línea de lo que del tema que puso en la mesa María Agosto por ejemplo yo les cuento mi caso antes de la pandemia exactamente el 3 de marzo yo estaba a punto de comprar 15 bicicletas para hacer un centro oficial en Perú así y un socio que nos hemos asociado con una persona que nada tiene que ver el fitness pero sí le gustaba la idea de poder rentabilizar su dinero entonces era mi socio se demoró en unas transacciones del dinero y el dinero no llegó al banco a mi cuenta y yo tenía planeada mis vacaciones el 9 de marzo y regresaba el 20 de marzo entonces le dije mira no te preocupes haz las gestiones con calma que yo regreso acá el 10 de marzo y el 20 nos reunimos o perdón yo regreso el 20 de marzo y el 21 nos reunimos y lo vemos ya había contactado al proveedor ya tenía el local casi en alquiler no lo alquilé porque tenía dependía de si tenía o no las bicicletas para no pagar renta anticipada etcétera y entonces me vine de vacaciones yo estoy ahorita en Estados Unidos en Houston me vine de vacaciones 10 días y ahorita ya son más de 7 meses que estoy aquí y no he podido volver a mi país y obviamente la compra de las bicicletas no se dio el alquiler y ya pues estamos como estamos y ahorita yo estoy con mis clases online con mi gente en Perú pero por ejemplo esto a qué nos lleva yo estaba muy emocionada allá yo tenía el apoyo de Rodrigo ya yo había hablado este tema con Rodrigo y entiendo que hay un máster instructor por zonas entonces en tu país este Mario Agosto alguien debe alguno de los máster debe estar encargado de la zona no sé quién sea si sea Eva, Mauro o hay tantos otros máster que son buenos y desconozco también un poco la organización arriba pero en mi caso en Perú es Rodrigo y con Rodrigo yo ya había hablado él me pasó alguna información de costos incluso yo trabajé todo un proyecto para lanzarme que obviamente no se ha dado ni se dará porque ahora hasta me he quedado sin trabajo mis ahorros se han consumido porque tengo un crédito hipotecario que pagar allá en Perú de mi apartamento etcétera entonces estoy reinventándome y viendo qué voy a pensar entonces lo que sí es cierto este Carlos Leo y Lili María la Máster María que acabo de verla que ustedes como Máster Instructor creo que deberían también o estoy segura que lo hacen impulsar un poco la marca porque a veces uno se siente solo y lo digo esto porque conversamos entre instructores de spinning a veces ya tú quieres llamar spinning tienes el corazón el logo de spinning tatuado acá pero quieres hacer una cosa y no tienes el respaldo ahí está Agosto quiere comprarse solo un polo que diga spinning porque tiene spinning en su corazón y no tiene el acceso ¿por qué? porque le cuesta el doble el triple yo acá en Estados Unidos me llegué aquí no tenía no tengo ni un show ni un polo nada de spinning no lo tengo pero entro a la página web y me cuesta un culote que le dicen me cuesta 200 dólares ok un jersey me cuesta 200 dólares más o sea en un uniforme completo ya hay 500 dólares y yo tengo un montón de camisetas en Perú un montón y todos son spinning y son originales y obviamente los he comprado durante mis 10 años de instructora que tengo en los eventos que he ido sumando pero en este momento lo único que he podido comprar es mi protector del sillín que dice spinning la bicicleta que es spinning y un par de toallas que dicen spinning y estoy en eso tratando de comprar he salido a long line y solamente estoy turnándome con dos camisetas negras que son de una marca de ciclismo y no son de spinning porque cuesta caro o sea y la marca cuesta yo lo sé y representamos a eso lo sé también pero necesitamos digamos en el caso de agosto que lo veo más crítico total acá en la página web está yo estoy en Estados Unidos y hoy día lo compro y me llegan dos o tres días pero en el caso de agosto y si lo conversamos hace algunos meses cuando recién empezaba la pandemia es que a ella le cuesta que 40 dólares hasta más el que solo se lo lleven hasta su hasta su casa entonces por ese lado debería haber de repente de parte de spinning en general o de macdot que es la empresa dueña de que nos apoyen o sea nos den más acceso a los que ya estamos por lo menos así camiseta que creo que somos los que estamos acá que somos spinning corazón Mayuy que tiene su gimnasio y le da tantas vueltas y consume la marca y veo Christian con su tremendo letrero que dice spinning atrás todos sus certificados ¿no? o sea yo no los puedo mostrar porque no tengo nada acá como les digo ¿no? pero que tenemos tatuado spinning entonces ahí de repente sí es necesario un apoyo de la marca o sea ¿apoyo en qué? en darle el acceso a lo que no queremos gratis no queremos que nos regalen sino queremos ese respaldo sí ya está bien por ser instructor o júntense o sea que hay ese tipo de cosas que a veces pareciera no nos dejan como o es un proceso tan digamos burocrático que va por su camino y se pierde y pasa el tiempo y a uno lo desmoraliza y eso puede acarrear un poco de deserción de instructores y puede permitir el ingreso de programas y como tú bien lo has dicho Carlos programas que a veces mi colega al frente puede hacer su programa o si no agarra el manual lo cambia el nombre le saca spinning y le pone otra cosa y eso lo vende ¿no? entonces es por eso más que todo ¿no? que cuidemos la marca pero que ustedes como máster que tienen tal vez más allegada que ustedes pueden hablar de repente con los gerentes quienes quienes representan la institución nos apoyen para nosotros poder dar el salto y emprender se me ocurre ahora y yo les comentaba también en algún momento a algunos de los chicos ¿por qué no ahorita reacciona a spinning y empieza a hacer centros oficiales virtuales? yo lo haría compraría esa 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 opción porque yo ya estoy haciendo mis clases online con mi gente y yo he puesto mi página web privada se llama schulzi.com tú entras y ves mi foto que tengo las pocas fotos que he podido recabar aquí en mi computadora que hice spinning y ves mi espalda y yo estoy vendiendo clases y mi gente entra ahí y en esa plataforma están mis clases y ese tipo de cosas y de repente por ahí no sé pues spinning me permite vender ropa vendo o sea hay tantas cosas que yo creo que spinning nos estamos durmiendo o sea hay otras marcas que no diré nombres pero ustedes lo saben están haciendo clases online captando un público hasta yo mismo agarro yo yo misma con mi toalla me subo y entreno con ellos porque también son marcas que hacen bien las cosas y son respetables también como nosotros cuando spinning en España hacía las clases en mí también yo me subía y gritaba y mandaba mis zorras mis porras todo cuando Néstor hace sus clases yo entro cuando Rodrigo también ha hecho yo me he metido en todo porque estaba aquí varada y tal vez porque tenía mucho tiempo y he recorrido todo internet en esta pandemia que creo que spinning debería reaccionar y ofrecernos un producto que se llame centros oficiales virtuales y nos lo venda la idea si eso sale yo la compraría así de simple la compraría me acomodaría total soy spinning me he capacitado en todo lo que he podido hasta ahorita como dice Leo ya somos spin power ya somos level 3 el league rockstar solo falta dar el paso para el master instructor que eso es otra otra historia a nivel Dios pero bueno estamos ahí fíjate me viene a la mente una frase de John F. Kennedy donde dice y esto está relacionado con lo que están comentando donde dice John F. Kennedy pregunta dice no preguntes qué está haciendo tu país por ti más bien pregunta qué estás haciendo tú por tu país spinning como marca o Madoga Athletics como empresa nos da todas las herramientas para que nosotros nos podamos mover entonces de pronto decimos y eso si en algún momento yo también lo consideré cuando era instructor pero te repito les repito cuando ya logras el entendimiento del programa pues no nada más ves la parte de recibir sino realmente qué estás haciendo si yo quiero promover la marca abro mi centro si yo quiero tener más gente me dedico a hacer las cosas bien si yo quiero esto tengo que desarrollar un plan específico de trabajo entonces recuerda esta frase cámbiala no te preguntes qué spinning estás haciendo por ti sino más bien tú qué estás haciendo por spinning ya me comentaste todo 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 lo que puedo promuevelas hago lo que estaba comentando oye es que no vienen bueno qué es lo que tú puedes hacer entonces tienes la opción de abrir un centro ábrelo entonces si te va a costar invertir claro todo cuesta o sea si algo he aprendido dentro de este negocio es por ejemplo llega la gente llegan los estudiantes y te dicen oye si vengo si venimos si vengo una persona cuánto me cobras cinco dólares un ejemplo si venimos dos diez dólares ay no nos vas a cobrar dos por cinco no o si venimos tres si quieres vengan diez y a todos hasta les pago para que vengan a mi gimnasio o sea no se trata de eso sino es cambiar la expectativa de lo que estás haciendo entonces si ya tienes una idea si ya la estás aterrizando sigue así si ya estás dando clases virtuales es muy bueno si quieres comprar ropa a todos nos cuesta yo también he comprado ropa y he traído a México y de pronto aunque la traes a un menor precio la gente dice es caro caro con qué si lo comparas con un short de ciclismo usted está en el precio pero compras el short de ciclismo o sea siempre queremos buscar tomar algo una ventaja adicional de lo que está no no digo incluso Leo perdón que te interrumpa pero digo muchas muchas personas no conocen lo que es la marca de los uniformes de spinning porque porque no viene no viene la marca como tal en la etiqueta viene como Mad Dog viene como spinning pero no viene como tal la marca y es una marca italiana muy buena muy cara que te puedo asegurar que si tú buscas esa marca y tratas de buscarte el jersey de esa marca te cuesta tus 200 dólares el puro jersey que es nada más con el nombre de la marca con algo diferente y tú lo buscas el de spinning y el de spinning te cuesta 100, 120 dólares o sea te está saliendo más barato que comprarlo realmente o sea si te están dando un descuento que se nos hace caro si el ciclismo es un deporte caro todas las prendas son muy 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 caras yo he tenido kits que me han regalado ni siquiera que he comprado he tenido kits donde el jersey y las y las licras los shorts juntos costaban 500 dólares 500 dólares imagínate yo no yo no yo no hubiera pagado 500 dólares por eso es más para mí 50 dólares y 50 dólares el jersey para eso es suficiente para mí pero a fin de cuentas estás comprando o te están dando ese extra y spinning te lo está vendiendo más barato realmente y dice spinning entonces si te están dando casi casi un 50% de descuento y si tú vas a conferencias digamos si tú vas a un somos uno donde Leo de repente también lleva lleva ropa que se trae de Estados Unidos la encuentras con un descuento todavía mayor si te vas a un Miami y vas y vas a la conferencia tú sabes que la jersey y ahí te dice 120 dólares pero aquí te cuesta 70 dólares entonces realmente sí ahora nosotros como Master Instructors ¿qué hacemos? nosotros promovemos la educación realmente nosotros promovemos la educación ¿qué más quisiera yo decirte? si quisiéramos lo hemos dicho lo hemos platicado lo hemos hablado directamente con nuestros jefes no pasa nada o sea ¿qué podemos hacer? pues es una empresa es una empresa y ellos ven por la empresa y ellos saben cómo se acomoda la economía de la empresa nosotros no tenemos acceso a ver sus cuentas pero bueno volvemos a lo mismo ¿qué vamos a hacer nosotros? o sea ¿qué hace Leo? Leo va y compra una colección de ropa se la trae a México y viene y la vende en México ¿qué le recomendaría? le digo por ejemplo en este caso a Agos acércate con Eva García Agos acércate con Eva García platícalo planteale no sé y Eva García porque digo que es la encargada de educación en España platique con ella y ve a qué acuerdo pueden llegar a lo mejor pueden llegar a un acuerdo en ese sentido de que tú tal vez manejes la venta de la ropa y que le importen directamente todo se hace en Italia entonces ¿por qué no jalarlo de ahí de Italia? ni siquiera lo tienes que mandar a Estados Unidos píde lo de Italia que te queda mucho más cerquita entonces es una opción no sé la cuestión es recuerden el ser emprendedor es ¿qué vas a hacer para mejorar tú como persona? el programa ya está establecido la venta de ropa la venta de educación ya está establecida ¿cómo lo vas a hacer tú para mejorarlo? ¿qué vas a hacer tú para ayudar? para ser mejor eso es yo creo que el secreto y la clave y la clave de ser emprendedor si a Agos le llama la atención y lo hace feliz un jersey que diga spinning ¿cómo vas a hacer para lograr esa felicidad Agos? ¿qué es lo que tienes que hacer? Shulzi ¿qué vas a hacer ahora que estás en donde estás que no tienes nada? ¿qué vas a hacer para lograr esa felicidad? eso es ser el emprendedor ahí es donde cambia la mentalidad del emprendedor porque recuerden que el emprendedor no busca esto eso es el empresario el emprendedor busca la felicidad busca la felicidad que seas feliz con lo que haces entonces encuentra el por qué cómo lo vas a hacer para llegar a ese objetivo y si yo quiero hacer spinning lo mejor ¿cómo lo voy a hacer mejor? ¿verdad? dejemos de de alguna manera de de echarle la culpa a las demás personas o exigirle a las demás personas que hagan el trabajo pues mejor lo hago yo mejor lo hago yo porque si lo hace otra persona ¿a quién crees que se va a ganar? ¿a quién crees que se va a llevar la plata? la otra persona ¿a quién se le ocurrió? ¿por qué mejor si a mí no se me ocurre? ¿por qué mejor no lo hago yo? y entonces empiezo a ser exitoso soy feliz porque estoy logrando cambiar lo que lo que veía yo mal en el programa y ya soy feliz y ahora también soy exitoso y empresario y emprendedor y emprendedor ¿verdad? gracias Julsi por tu comentario no sé si haya alguien más que quiera participar voy a poner tu micrófono en silencio Julsi gracias ya lo pusiste ¿quién más? Cristian a ver vámonos Cristian échale ahí estás ya ¿no? ahí hola hola ahí estás bien hola a todos buenas tardes saludos de Argentina hola Leo un gustazo bueno un poco esa catarsis que tú hagas recién yo la pasé hace unos años debido a que bueno aquí la representación que tuvo Argentina en su momento no fue la adecuada y previo a que Rodrigo se hiciera cargo de la región bueno hubo mucha desatención en ese aspecto y no sé si lo planteaste vos Carlos recién o Leo en ese en ese bache de desatención crecieron otros programas este hubo otros pseudos programas también que lamentablemente mucho como decías Carlos recién del papelito firmado con con un lápiz y ya sos instructor y ojo pero es importante esa parte pero después yo puse todo esto acá atrás porque lo tuve guardado muchos años voy a cumplir 10 años ahora el 30 de octubre como instructor certificado y cuando armé mi cockpit acá mi cabina de transmisión debido a la pandemia dije bueno los pongo acá porque bueno es una cuestión de de uno también y no termina ahí cierto no termina no termina cuando nos dan el papelito no ahí empieza todo ahí empieza todo y el manual también sacarle la tierra leerlo comprenderlo lo que estuvo hablando Leo recién volviendo un poco a esta parte de de emprender y bueno esta desatención que tuvo el programa Spin acá en Argentina eso a nosotros como instructores lastimó de alguna manera porque bueno uno vende y no hay apoyo no hay masividad en las redes no hay publicidad entonces y ve que otros pseudoprogramas o hacen eventos o tienen otro tipo de apoyo masivo por parte de la persona que promociona dicho programa entonces bueno uno por ahí se siente yo me he sentido bastante solo yo en su momento acá en Córdoba Argentina yo era el único instructor certificado activo ¿sí? activo hoy somos dos o tres pero y es que está dando plazas online hoy desde Córdoba soy el único certificado de spinning ¿no? y lógicamente que la situación cambió post Rodrigo ¿verdad? ha dado un salto lógicamente ni hablar del salto de calidad pero a nivel capacitación y a nivel talleres de educación continuo lo que pasa que bueno con respecto a emprender yo intenté varias veces pero bueno la situación económica aquí la curva es descendente hoy tenemos un dólar altísimo y bueno montar un centro oficial está hoy bastante complicado yo pude negociar mis bicicletas el año pasado cuando me fui de gimnasio donde estaba y me quedé con seis bicicletas eso hizo que sin querer nos encontramos este año con esta situación y tuve la gran posibilidad soy un agradecido de esto que nos pasó de que me pasó a mí en el personal de contar con las bicicletas y poder tenerlas todas alquiladas y aparte tener tres o cuatro personas más que con su bicicleta desde su casa están sumadas a mis clases online bueno hoy tengo mi bici pero si no hubiera sido así la situación de poder emprender y comprar bicicletas en su momento con la representación anterior que estaba acá en Argentina era bastante difícil comprar porque bueno era casi comprarlas de contado y el dólar a nosotros en esta región hoy le hablar hoy está hoy por el momento está imposible pero bueno como un poco a respuesta de Agos yo emprendí esto me largué un poco forzado pero bueno uno empieza a generar cosas nuevas empieza a generar cosas nuevas aparecer cosas nuevas y toda esta interacción nutre mucho y uno aprende antes empecé de una manera hoy la he ido cambiando gracias a Fernando Acevedo que con sus tips y sus recomendaciones uno ha ido mejorando la calidad en todo aspecto en todo aspecto no solamente en la parte visual sino también en la de uno mismo pero bueno la idea de emprender es fundamental en nosotros y es que podemos hacer nosotros con spinning dado que bueno es un negocio entendemos esto que todo esto es un negocio y cada negocio cada dueño de negocio hace las cosas preferentemente a sus jugadores y está bien son políticas después uno está en tomarlas o no así que yo cambié hoy hoy no reniego como reniego antes tomé las cosas con otra filosofía me relajé en ese aspecto disfruto de lo que hago amo lo que hago y sigo aprendiendo sigo aprendiendo y creciendo y yo creo que aportando nuestro granito de arena podemos hacerlo crecer a nivel global opinión chicos muchísimas gracias gracias a todos muchísimas gracias a ti por tu comentario sí de verdad es algo es algo importante que veamos eso acuérdense lo que mencionó Leo o sea nos están dando una franquicia tú decides qué vas a hacer con tu franquicia a final de cuentas es eso tú decides qué vas a hacer con tu franquicia entonces cómo la vas a manejar tú tú recibes todo el apoyo recibiste todo el apoyo por la inversión que hiciste con tu manual con tu educación con eso pero ahora qué vas a hacer tú con eso aquí es donde viene la parte del emprendedor que era muy importante y que es tan importante punto que por eso me llamó mucho la atención cuando lo puso Leo qué vas a hacer ahora tú para emprender con eso verdad qué vas a hacer ahora para crecer con eso tú tú como persona tú como instructor inclusive nosotros como Master Instructors qué vamos a hacer ahora porque si 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 ustedes creen que nosotros como Master Instructors en este caso voy a hablar de México Leo y yo qué necesitamos qué nos va a apoyar qué o sea si nosotros vemos que el director de educación es Eduardo y decimos es que Eduardo no hace nada Leo le hablo a Leo Leo ¿qué vas a hacer? Carlos ¿qué vas a hacer? pues vamos a hacer esto vamos a lo otro y es lo que nos la pasamos haciendo bueno ok si la persona que está más arriba no está haciendo absolutamente nada ¿qué voy a hacer yo? y eso es lo que hacemos Leo y yo o sea nosotros emprendemos nosotros buscamos nosotros queremos más y espérame tantito ya Agos Agos voy Agos espérame sí estoy viendo este entonces sí ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a emprender? sí definitivamente siempre va a haber y lo vemos hasta en la política ¿no? que el presidente no lo hace ok ¿qué vas a hacer si no lo hace el presidente? lo haces tú así sencillo y de fácil lo tienes que hacer tú te tienes que mover tú no hay de otra no hay de otra espérame tantito Agos ¿tenemos alguna otra persona que quiera participar? ahí Mari Leo que me ayuden si alguien más quiere participar si no le damos la palabra otra vez a Agos 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 vamos con Agos pues espérame tantito Agos ahí te agrego listo Agos ahora sí suéltala la preguntona vale ya no lo que yo pido no es que vosotros os dirijáis a los superiores no mira a ver ¿por qué yo estoy aquí ahora? ¿soy la única de España que estoy aquí? ¿por qué he aparecido aquí? pues mira aparecí y ha dado que hoy el invitado es Leo por Leo yo hablaba con Leo y Leo me dijo pues no sé por qué pero tú te vas a formar con Spinning y entonces empezó a hablarme de Spinning eso es lo que yo pido que que pongáis cosas en redes sociales como hacen otras escuelas y como por ejemplo Leo en su caso por ejemplo vamos a ver y lo voy a decir así de claro yo me compré una bici ¿vale? yo me compré la Johnny G pero yo dije no porque me voy a comprar una bici y tal y Leo enseguida puso la de Spinning ¿vale? ahí está vendiendo la marca ahí está dando publicidad la marca la está dando a conocer ¿vale? que yo ya me voy a comprar la mía pero yo así me está vendiendo me está vendiendo la marca a mí entonces yo por eso en parte por Leo que en parte porque mi novio también es Spinning pero sobre todo por Leo al final al final aparte no es que haya hecho certificados que también ha hecho Screen Power talleres y voy a seguir pero pero él lo dijo es publicidad es que se vea la marca pero no hace falta que sean los jefes que están en Estados Unidos en Holanda no yo hablaba con Leo y me convenció y digo pues mira voy a ver o como me dijo Eva me dijo saca lo mejor de la escuela que tenías hasta ahora y complementalo con esta ya está pero yo si me he formado en Spinning yo hablaba con Leo y yo era de otra escuela entonces pues es lo que yo pido que vosotros pongáis más cosas en redes sociales o pidáis a mis yo qué sé yo no sé por qué era amigo de Leo tuyo no lo sé por qué por qué porque hablo con gente de todo el mundo y entonces por eso es lo que digo normalmente si tú Vero Vero Almero que también es amiga de todo el mundo que la tendréis seguro pues también hablarle de Spinning y entonces ir cogiendo que la gente lo vaya oyendo yo ahora las clases de Néstor siempre las comparto entonces como tengo mucha gente que las ve yo digo no es la verdad para hacer publicidad de la marca que es lo que yo me estoy refiriendo pero si no se pone nada pues no se da a conocer pero yo yo si empecé empecé por Leo y te lo puedo decir lo adivinó gracias Leo ok excelente gracias Agos gracias bueno Leo no sé si quieres cerrar con algunas palabras ya nos alargamos alargamos un poquito pero es parte de la tercera temporada de la vida de Leo ya tercera y las que vienen y las que vienen no sé qué más suceda algo se me va a ocurrir en este en estos días bien vamos a recordar ya para cerrar así ah Mayuji quiere decir algo sí cierto Mayuji adelante adelante ahí te voy Mayuji desde Navojoa tenemos a la grande Mayuji adelante Mayuji hola hola a todos muchas gracias yo nomás quiero saludarlos a todos tenía muchas ganas así como que de poder platicar porque siempre nomás estoy oyendo oyendo y casi no me animo mucho a hablar pero bueno aquí en el spinning parece que nomás ahí mi tarima y mi bici me dan el poder cuando estoy aquí nomás les quiero decir que los quiero mucho que yo me siento muy feliz sí fue muy triste todo lo que nos pasó con esta pandemia pero pues yo le vi yo a mí me sirvió muchísimo crecí mucho en conocimiento sobre todo todo lo que me gusta que es spinning que fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí entrar a esto a esto que es esta familia tanto por lo que he aprendido pues en lo que es el ejercicio para para mi bienestar para mi salud pero también conocerlos a ustedes que ha sido lo máximo y que no paro miren la pandemia me hice también de muy grandes de grandes amigos que no nos conocemos yo creo que no nunca nos hemos visto en persona pero parece como si así y así fuera no también aprendí mucho en estar aquí en mi casa en mi con mi familia disfrutar mi papá logró muchas cosas yo estuviera aquí al 100 con él fíjense tiene 95 años bajó de peso 10 kilos poniéndolo con una con una dieta con nutriolo con un reto bien llevado él se siente feliz a pesar de que está encerrado y que no ha salido en todo este tiempo desde marzo y él está feliz no le falta nada a mi papá o sea está feliz conmigo con mis hijos viendo los puntos siempre a ellos y yo creo que ellos también viven mi felicidad por eso son tan felices también mi padre y mis hijos y mis alumnos pues imagínense con todo lo que he aprendido cómo estaba yo porque ellos también lo vivieran y lo sintieran porque para mí son importantísimos y yo lo que he aprendido es que si yo estoy feliz ellos también van a estar felices y cuando empezamos el lunes ahora con miles de cuidados que pues tuve que volver pues porque la mayoría aquí todos ya habían abierto los gimnasios habían regresado y yo no era la única que faltaba y cuando y ahora el lunes con todo esto que aprendí les paso ese consejo con el spin power con todo Leo ¿te acuerdas cuando me hiciste mi test que antes de tomar yo la la certificación Leo me hizo un test que nos dio Néstor en Somos Uno que era pero ya lo corté eso también a mí desde ahí empezó mi crecimiento y ya empecé a ver las cosas diferentes súmale que tomo la certificación de spin power y la vuelvo a retomar con Néstor o sea para que me quede todavía más claro y la vuelvo y la quiero volver a tomar que me falta ya sea con o con amigo Leo que quedó el estilo de dar mis con esto nuevo que hay ahora y tienen que aprenderlo todos porque los están felices tengo menos alumnos pero están llevando un entrenamiento con calidad mejor que lo que daba antes y ellos lo están notando y se está pasando la voz y aquí en Nabojoa soy la única que yo da spinning desde hace pues acabo de cumplir 15 años yo me certificé en el 2004 pero empecé en Guasave Sinaloa y ahorita yo tengo 15 aquí en Nabojoa y todos mis alumnos están felices como como he dado a conocer yo el programa spinning o sea quien me lo ha dado a conocer o quien se los ha dado a conocer he sido yo yo les he dado a conocer lo que es spinning saben lo que es porque en cada clase yo les les he todo lo que aprendo con ustedes cuando voy a sus talleres yo llego inmediatamente y se los comparto a mis alumnos y eso es lo que quería decirles que es muy bonito seguir aprendiendo creciendo eso es lo que te hace triunfar y tener éxito y también lo que tú aprendes dárselo a conocer a tus alumnos para que le agarren el valor y ellos solitos van viendo los resultados y eso es lo mejor que comprueban que tengo razón con todo lo que les doy y con lo que les enseño así es y eso era lo que quería compartir gracias Mayuri muchísimas gracias gracias Mayuri y que los quito mucho te queremos mucho Mayuri y yo a ustedes y muy agradecida ya sé gracias Leo bueno entonces estabas ya por cerrar si mira bueno para todos es muy breve y así ya en resumen corto todo lo que quieras lograr en cualquier negocio independiente de que sea del área de fitness o de bicicletas lo que quieras comprar en donde quieras invertir te va a costar si fuera gratis o si fuera un precio accesible yo realmente dudaría de la calidad de lo que estaría comprando si estoy comprando un producto o quiero poner un negocio y me va a costar dinero mucha plata yo sé que ese producto puede ser bueno tengo que revisarlo perfectamente y pues simplemente arriesgate o sea esa es la parte que todavía necesitamos entender es romper ese temor a arriesgarte o sea por ahí comentó Bouchon donde dice bueno yo soy feliz de cualquier manera lo demás es secundario sí sí es secundario entonces fíjate con esa esa idea si quieres arriesgar dinero y tienes el riesgo o la prueba de perder ese dinero y lo vas a aceptar adelante dale o sea pero mira si no quieres arriesgarte si no quieres ir más allá quédate entonces en esa parte de comodidad de confort porque de ahí vas a estar bien créeme que vas a estar bien quieres ir más allá arriesga pierde sufre trabaja vive simplemente entonces tienes un nuevo reto y espero que para la próxima que nos veamos ya me digas ¿sabe qué crees? ya hice esto ya hice aquello ya perfeccioné esto invertí pedí prestado hice esto o aquello y gané y ahora ya estoy como Mayuji ¿no? donde dice ya tengo más gente ya está corriendo la voz pues de eso se trata de eso se trata si no lo hacemos nosotros ¿quién? ahí les dejé la frase hace un momento se las escribí la de John F. Kennedy entonces guárdala a mí me gusta mucho esa frase y pregúntate qué es lo que vas a hacer a partir de este momento por spin ¿vale? entonces excelente Leo muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar nuevamente aquí en este webinar de verdad que ya saben estos webinars se hacen porque ustedes están aquí porque ustedes vienen sábado a sábado no les quiero decir quién tenemos el próximo sábado pero ya tenemos invitados para el próximo sábado para que se conecten ahí verán el arte próximamente entonces de verdad que tengan un excelente fin de semana gracias por acompañarnos gracias Leo por compartir todo esto y no se nos olvide seguir siendo emprendedores seguir creciendo seguir mejorando seguir dando lo mejor de nosotros y más que nada seguir siendo felices trabajar por esa felicidad ¿sale? los quiero mucho muchísimas gracias gracias Lili gracias Mari no sé si Fer logró conectarse si está por ahí si no pues ahí es donde nos escuche muchísimas gracias y nos vemos pronto próximo sábado gracias 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 Gracias.